Disculpa, disculpa, disculpa. No se preocupe, don Brasil. Mira, yo quiero contar un poco una historia de nuestro próximo amigo, que lo conozco desde muy jovencito. Siempre, en todo lo que hemos hecho que tiene que ver con alguna cosa solidaria, él siempre ha estado presente. Hoy viene por unas horas a Santiago de Chile y, por supuesto, él quería estar presente en esta Teletón. Esta noche lo va a ver mucha gente y lo va a aplaudir enormemente. Va a estar en el Montichelo esta noche cantando. A las 9 de la noche el Montichelo. Mira, está celebrando 25 años de carrera. Yo lo conozco desde los comienzos y reitero e insisto, siempre nos ha ayudado, siempre ha colaborado. Señoras y señores, aquí está Luis Fonsi. Vino para acá. Luis, ¿cómo estás? Qué bueno verte, Mario. Igualmente, aunque sea... Saludos. Chile. Qué belleza. Aunque sea en el escenario, te quiero agradecer las tantas veces que tú has colaborado, las tantas veces que has venido. Yo sé que hoy día te estás preparando para un show, pero tú sabes que para nosotros es tan importante la Teletón. yo quiero que tú le hables a todos tus fanáticos, no despacito, rapidito, y les digas, rapidito, deposita en el Banco de Chile. Y ahí está. 2500-03. Bueno, primero que todo, un beso bien grande a toda esa gente que está aquí, a toda esa gente que nos está viendo en casa. Me siento muy feliz de nuevamente ser una pequeña parte de Teletón que hoy es un día tan importante y he tenido la oportunidad de estar aquí otros años y ver cómo este hermoso país que tanto quiero se une con un solo motivo. Es inspirador para nosotros que no somos de acá, así que para mí es un verdadero privilegio estar aquí saludándolos, hablándole a todos los que están en casa, que se unan, que aporten, que ayuden, que esto es una hermosa causa y que sepan que yo los quiero mucho, que los llevo en el corazón donde quiera que voy. Chile es un lugar demasiado especial. Oye, Luis, ¿cómo podemos motivar? Tú tienes tantos admiradores. ¿Cómo podemos motivar a cada uno de estos admiradores? Porque hay dos maneras de colaborar. Una es digitalmente a través de los bancos. Todos los bancos del país como el BCI, el BICI, el Consorcio, el Edward, el Estado, Falabella Internacional, Itabú, Ripley, Santander, Scotiabank, el Security, todos están así. Es de una manera. La otra es ir a la fila del banco. Entonces, tú háblale a tus admiradores porque estamos medio vasos. Mira cómo estamos. Vamos, que tenemos que llegar a esa meta. Salgan al banco, mi gente, salgan. El día está espectacular. El día está perfecto para salir al banco, saludar a la gente, abrazarnos, unirnos más que nunca. Si lo quieren hacer, también digitalmente, ya saben que lo pueden hacer. Pero es importantísimo llegar a esa meta. Es importantísimo. Así que, yo sé que ustedes pueden, Chile. Yo sé que sí. Mira, es más fácil todavía. Ponen el teléfono, en el código QR y ahí pueden también ayudar a depositar, ayudarnos a llegar. Así es. ¿Cómo te sientes? Primero, hace tiempo que no te veo. Y yo quiero contarles a ellos que nosotros nos conocemos fuera del escenario. Así es. Hemos compartido muchas veces. Así es. Y tú sabes, para mí, el tiempo ha pasado. Yo te conozco desde muy jovencito y todos los que estamos involucrados en esto estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y tenemos mucho miedo de fallar. No, pero yo creo que la gente, como dice esa canción, Mario, la gente no se da por vencida. La gente sabe, sabe que hay que, que hay tradición. Cántale un pedacito, a Capela. Yo quiero un mundo contigo. Canten con él. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro una señal del destino. no me canso, no me rindo, no me doy por vencido. No nos vemos por vencidos. Sí, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias por hacer este gesto. Yo no canto tan bien. Tengo una guitarra también. Tengo una guitarra. Gracias. Gracias. Esto les cuento, les cuento. Esta es mi guitarra, esta es mi guitarra que la voy a dejar, ya la dejé firmada, la firmé ayer en mi concierto. La voy a dejar aquí con ustedes. Esta guitarra será subastada. En la Lucatón, exactamente. Será subastada, así que pendiente a todos los detalles para seguir recabando fondos y ahí se la dejo a todo el equipo de Teletón. Mostramos el video. Mira, antes que te vaya, que el público te cante. Canten ustedes. Público, ustedes cántenle a él. Cántenle despacito. Tú dale solo la entrada. ¿Cuál quieren cantar? ¿Despacito? El despacito, la entrada. A ver, a ver, este, señor pianista, deme un sí menor, sí menor. Sí, sabes que ya... Qué, no se aclara más. Sí, Gracias. 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 Gracias, Luis Fonsi. No te vamos a olvidar. Muchas gracias, Luis Fonsi. Este aplauso es para ti. Un aplauso general. Gracias, Luis. Muchas gracias.